Llegados a este punto, se nos plantea una ecuación de tres incógnitas. X. 1974. ¿Por qué 1974? Y. Seven Sweet. ¿Por qué W.A.R. afirmaba ser dicho personaje? Y finalmente Z. Tercero H. ¿Existió realmente tercero H? Y. Tercero H. Según nuestros informes, no existe ni ha existido tercero H en ningún instituto de toda la isla. Y cuando se lo preguntamos a algún profesor, nos encontramos con esto. Queríamos hacerle alguna pregunta, a ver si usted nos podría comentar algo acerca de tercero H. Bueno, pues verá usted, yo no tengo nada que decir sobre tercero H. Pero aunque sea algo, cualquier cosa, sabemos de... No tengo nada que decir, le repito, sobre tercero H. Y la verdad que hablar de tercero H, pues es que yo no sé para qué voy a hablar de tercero H, porque es que no tengo ni idea del grupo, la verdad, ¿eh? Lo siento, lo siento. No, precisamente sobre esa clase no tengo que decirles nada. Pero algo, alguna cosa. Mire, le dije antes que no estoy facultado para decirles nada sobre esa clase. Tercero H. La clase de tercero H. No me suena. Nosotros indagamos y vamos a preparar nada. De verdad que no te asume. Hay inconfianza. No, no. Algo estaba muy claro. Los profesores estaban metidos hasta el cuello. Era la primera vez que un profesor se negaba a dar explicaciones. Así que decidimos colarnos por la puerta trasera. Investigando la promoción de 1974, vimos con el paradero de un antiguo alumno del instituto que pudo confirmarnos de forma anónima y con esas pruebas materiales la existencia del tercero H. Yo termine en el 75, pero en el 74 en el Instituto de Tocomás y tiene un tercero H. Pues recuerdo que esta chica, que yo estaba un poquillo medio enamorado de ella, estaba en ese momento. La verdad es que no se lo que pasó. Lo que yo sé es que una noche quedaron para estudiar, pero de matemáticas. Y al siguiente día, pues yo fui a buscar a mi amiga, y a mi amigo, el 0H, que siempre llevábamos de prensa y no viniera. Pregunté y dice, no, claro, el 0H es que no ha venido hoy. ¿Habrá habido alguna actividad esa? Al segundo o tercer día, no recuerdo bien, el muro de la puerta fue tapeado, fue pintado. No te das cuenta de que ahí en la clase decían que era para ganar espacio. Después los profesores le preguntábamos y decían que no, que eso había tenido un arreglo, porque hablaban ya con los padres, eso estaba todo arreglado. Yo recuerdo ahí un comentario de que incluso servía por un dinero de educación, lo habían pagado a esos profesores. Yo trabajaba en el año 74, en el IE Santo Tomás. Y creo recordar que la dirección me obligó a desviar una partida de dinero del Ministerio de Educación destinada a otros menesteres. Tristemente para comprar materiales de construcción y sobornar a algunos profesores y a los padres de los alumnos. ¿Y quiénes eran su hijo? Pues el su hijo, recuerdo que lo nombraba mucho mi compañera, que era un delegado, un delegado de 12 años. ¡Gracias!